Las directoras de casting Eva Leira y Yolanda Serrano, responsables del elenco artístico de la Casa de Papel, coincidieron en que se debe de apostar a las historias y actores nuevos. Pues nosotros estamos absolutamente de acuerdo, nosotros si una persona es capaz de conmover al mundo entero, cuanto menos hay que darle las gracias, porque ella hace un trabajo de una precisión, entonces posiblemente es verdad que tengamos que dar acceso a este trabajo a un montón de personas que en principio no se les da y que tengamos que ampliar nuestras miras, nuestras fronteras, nuestros parámetros de quién puede ser protagonista de una historia y quién no puede ser protagonista de una historia. En entrevista con Notimex comentaron que ellas siempre miran muy amplio, porque en el sitio más inesperado pueden encontrar diamantes. Y luego muchas veces te planteas una historia y te llega una historia en la que a lo mejor los actores que conoces pues ninguno te sirve, no por nada, no porque sean buenos o malos, sino porque no cuentan tu historia. Entonces hay que buscar en otros sitios, es inevitable, nos ha pasado muchas veces. En relación a las críticas positivas y negativas que ha recibido Yalitza Aparicio, nominada a los premios Oscar por la Cinta Roma, las especialistas opinaron. Yo creo que si una persona es capaz de contar una historia como la cuenta ella, es desde luego actriz. Otra cosa es cómo será luego su carrera, que eso es otro tema, que a lo mejor pues no sabemos luego si va a haber otro trabajo, eso es otro tema, pero lo que estamos analizando es una persona que ha conseguido conmover al mundo entero, así que para nosotras desde luego es una grandísima actriz y ojalá gane el premio, porque queremos verla ganar el Oscar todos. Leira y Serrano indicaron que hacer un casting es como hacer una casa. La verdad es que el proceso de La Casa de Papel fue un proceso para nosotras muy divertido, porque nos sentimos muy libres a la hora de buscar a los actores y pudimos probar a muchísimos actores que no eran famosos en España y que nosotros queríamos que tenían algo de La Casa de Papel, de esos atracadores que tenían que ser absolutamente empáticos para el público, porque aunque eran atracadores eran los buenos, o por lo menos así lo veíamos nosotras y así queríamos que fuera. Y trabajamos muy libres, ¿verdad? Y hasta que conseguimos tener el grupo, pues fue muy divertido, porque íbamos viendo, este pega con este, o sea, hacer un casting es construir una casa. Y entonces tienes que ir moviendo a los actores dependiendo de la energía que tienen al lado, ¿no? Eva Leira y Yolanda Serrano se encuentran en México para ofrecer una Masterclass. Sin embargo, no descartaron en breve trabajar en México para un nuevo proyecto. Yo reivindico lo de, ¿sabes?, actores que van por la vida y que lo hacen muy bien, que no saben que tienen ese talento, pero que lo tienen. Y que luego es decisión suya o de su trabajo, continuar o no continuar, pero que la historia en ese momento eran los mejores para contar la historia, fueran actores profesionales o no lo fueran. Y ese es nuestro trabajo. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de José Luis Leone, Notimex.